¿Cómo te sientes? No tengo fuerzas. Pero vas a estar bien. Eso espero. Sofía, ¿por qué no me dijiste que estás esperando un bebé? ¿Para qué? Tú estás con Isabela, ¿no? Pero esto es más importante que todo. Por ti y por nuestro hijo estoy dispuesto a cualquier cosa. Hace poco lo hubiera creído, pero a pesar de todo caíste en la trampa de Eduardo. No te quise decir nada, porque yo no quiero que mi hijo crezca cerca de tu familia. Tú sabes que siempre los voy a proteger. Sí, pero no puedes pelear contra toda la gente que te traiciona. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. No sé, yo lo mantuve en secreto. No tiene caso que te diga. Dime. ¿Me lo dijo Eduardo? ¿Qué? ¿Y él cómo supo? Fue Rebeca. Seguridad se lo dijo Álvaro. ¿Cómo me haya enterado? Es lo que menos importa en este momento. Le rogué a Rebeca que no dijera nada. A ver, tienes que estar tranquila, por favor. Lo importante es que estoy contigo. No sabes lo que habría dado por estar a tu lado cuando te enteraste. Yo también. Pero me alejaste de tu vida. Y de la peor forma. Intentémoslo. Por nuestro hijo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.